Trabajo de la Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¿No queremos hacer el viaje hasta hoy? No creo No creo, no creo por fuera ¿Eso ya haría por acá, habrá? La Tierra ¿Dónde estamos? Anake ¿Qué es esto? ¿Dónde? La Tierra 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 Una Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¿Puesta? ¡No constituency! Wow. It's good. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¡Suscríbete! 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 Tu je, keby si mňa chcel niečo uvariť Tupia Ngovor Vídez Te dame, dame dame, dame 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 Die dame, dame dame, dame 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!